Elías Oley de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Privado planteó una serie de sugerencias al Expediente 19.531, Ley de Regímenes de Exenciones y No Sujeciones del Pago de Tributos, su otorgamiento y control sobre su uso y destino, ante los diputados que componen la Comisión de Asuntos Hacendarios. Soleil externó que en el caso de las sanciones, ya muchos de estos planteamientos han sido derogados por la Sala Constitucional, por ejemplo. Para Soleil, el país debe ofrecer seguridad jurídica. Siento que el objetivo se ha cumplido, siento que es un modelo que ha funcionado, siento que es un modelo mejorable, que definitivamente en el país hay una serie de desafíos importantísimos, pero no necesariamente cambiándole las reglas del juego a la gente que está en esos sectores se va a lograr satisfacer la necesidad de los desafíos que tenemos como el combate contra la pobreza, ¿verdad? Entonces por ahí yo le digo, si hace falta un estudio técnico de impacto fiscal para crear nuevos incentivos, sí, pues sí, a mí sí me parece que es parte de lo que es la diligencia de vida que el Estado debe hacer. El proyecto continuará siendo analizado en la Comisión.